Tengo un gallo canagüey que sabe bailar pa' changa brincando como una changa en el medio del patel señores yo tengo un buey dibujante y escribano pilotea un aeroplano y becerrito muy burro además yo tengo un burro maestro en el castellano eso es lo que tienes tú, ahora verás lo que yo tengo muchacha adiós pues yo tengo un perro señores y baracho y juguetón que arresto campeón paseando en ligas mayores 6 conejos luchadores 6 conejos luchadores 6 conejos luchadores un gato que habla italiano un pavo real artesano que me resulta sencillo además yo tengo un grillo maestro en el castellano fíjate pa' y creo que yo tengo fíjate pa' y ahora yo sé usted tiene algo más hay y y en ese dúo la chicharra se toca la sinfonía haciéndole compañía haciéndole compañía y 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